A pesar de que se esperaban muchas quejas por el buen fin, en la oficina de la unidad receptora de la Procuraduría Federal de Consumidor Profeco, no recibieron queja alguna de manera oficial ni vía telefónica, así lo informó el jefe de la unidad receptora, Andrés García Rodríguez. No recibimos nada, de hecho ya ves que dimos los teléfonos, para nada, y ahorita aquí físicamente no hemos tenido ninguna queja. No ha llegado un muchacho con problemas de una moto, pero no es con la tienda, es el que en cuanto al financiamiento creo que no es como habían quedado, pero no es el producto. Pues, bueno, en otras partes yo tengo entendido que si hubo bastantes, hubo problemas, porque hubo aumentos en precios, hubo cambios de calidad de los productos. Afortunadamente aquí en Tuxtepec, yo me imagino que pues ya razonó el consumidor sus compras y compró el que realmente necesitaba. Y este, de hecho no hemos tenido quejas. A lo mejor también el proveedor respetó sus ofertas y a eso se debe de que no haya, bueno, hasta la fecha ahorita quejas. Señaló que en un recorrido que realizó, por las principales calles y avenidas del centro de la ciudad, constató que muchas tiendas tenían los precios y descuentos de los diversos productos que ofrecían. Sin embargo, hubo negocios que se colgaron del buen fin. Pero, este, pues a la fecha no ha habido nada, nosotros hicimos un recorrido en las calles, en las cuatro principales, así las avenidas, y en tres laterales, en tres calles del centro hacia acá arriba. Y en donde detectamos algunas tienditas ahí que ponían letreritos de buen fin, pero pintado en una cartulina. Pero no, yo creo que ahí también, pues han sido su lucha, ¿no? Y este, pero, pues no pusieron el logo como se debía. Ahí pues nada más se reporta allá en Oaxaca. Mire, yo detecté ocho, ocho, una de ropa, una de, este, ¿cómo se llama?, de artículos de regalo, este, una donde vendían zapatos y eso, pero son tiendas pequeñas. Aunque no hubo quejas, en contra de los comercios, por las ofertas engañosas, se acudió a un consumidor que se quejó, pero únicamente fue debido a que en un centro comercial, en donde adquirió su motocicleta, no le respetaron los pagos. Sin embargo, esto se resolvió. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.